No hay nada. Esta a punto de reeditar, no? Pero... No va coincidir en la crisis y el editor se va a bajar. Bueno... ¿Tiene que estar en el mercado? ¿Tiene que estar en el mercado? Sin sentido. A mi no, la verdad para mí, la camisa, ¿no? Es que eso llevemos el que ha de produir y yo voy a hacer exactamente igual. Ahí está, pero para ahí, pero ellos se volen de soltar, y ahí en el cap, y no sabían que tenía... Lo que había dicho que era la Santa Gónica, que ha puesto así en batalla. Y ha sobrado conmigo, porque no... No, 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 no.